De acuerdo a la estadística presentada, pudimos dar cuenta que hay bastantes actividades, bastantes servicios que se ha brindado a la formación. Es decir, ¿qué hayas gestiones? ¿Qué hayas gestiones que se ha hecho para tener un elemento de equipo necesario? Creo que es oportuno, ¿verdad? Creo que, pues, solo con ver toda la estadística, pues, damos cuenta que hay necesidad para seguir apoyando, apostando para mejorar, en este caso, los bomberos municipales. Felicitaciones, pues, creo que ahora buena de conocer todos esos servicios que están brindando. Y creo que tenemos, cada uno, pues, tenemos esa confianza que seguirá, pues, trabajando de la mejor forma, comandante. Muchas gracias. Gracias. Si hay alguien más, ¿queda? Sí, pues, buenos días a todos. Felicitar al Cuerpo de Bomberos, en especial a Lenin. Realmente, en los años que tengo, he podido observar cómo ha superado este Cuerpo de Bomberos. Y qué bueno, porque veo que ha habido trabajo, ha habido gestión. Y eso se nota en lo que decían, lo que podríamos ver en el equipo que se dispone, ¿verdad? Y subsistir ante las condiciones que tienen, creo que es bastante difícil. Pero yo creo que si siguen adelante con su gestión y todo, van a ser sostenibles y van a seguir sirviendo a un pueblo, ¿verdad? Quizás no provee lo necesario como para, quizás, dar aportes para que su cuerpo sea funcionando como debiera. Pero, en la medida de lo posible, yo creo que ustedes hacen un esfuerzo y me sumo a aplaudir ese trabajo que han hecho. Muchas gracias, ingeniero. Pues, si no hay alguna intervención más, nosotros queremos agradecerles a ustedes por su tiempo y por habernos escuchado. La verdad, hemos estado y nos ponemos a la disposición de ustedes las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestros teléfonos, para los que no lo saben, es el 7839-9042, el 4022-4687. Repito, es el 7839-9042, el 4022-4687. Hay una línea gratuita a nivel nacional que es el 1554. Usted no lo tiene saldo o puede marcar de cualquier empresa. 1554, entra la llamada a la central, la central nos la transfiere a nosotros. Ustedes indican que tenemos una emergencia en alguna de las aldeas de la población de Pazú y ellos, seguidamente, nos envían la información vía radio o vía teléfono en algún momento. Señor alcalde, para nosotros ha sido un placer haber estado con ustedes en esta oportunidad y muchas gracias por su atención. Quiero, en lo personal y en nombre de la Municipalidad, agradecerle acá al Comandante Edwin uno de los elementos que hoy tuvimos la oportunidad de poder observar. como ustedes saben, pues los elementos son el cuerpo de bomberos, es un cuerpo de bomberos municipal. Cuando nosotros recién asumimos la responsabilidad de la Municipalidad, empezamos a coordinar este tipo de instituciones que son de vital importancia para nuestro pueblo y, pues, nos agrada, sobremanera, poder decir que lo primero que hicimos fue tratar de mejorar el salario de cada uno de los compañeros. Lamentablemente, cuando nosotros veníamos, creo que habían salarios de 1.600 quetzales y eso no puede ser para alguien realmente que viene y arriesga su vida, la vida de otros. Pues, hemos estado, de alguna manera, también apoyando con lo que nos corresponde a la Municipalidad, pero quiero aprovechar también la ocasión para agradecer y felicitar acá al Comandante Edwin por las gestiones como los dos compañeros, don Rigoberto, el ingeniero Aníbal. Todo lo que ustedes ven, no podemos nosotros venir y decir ha sido un esfuerzo de la Municipalidad, definitivamente no. Ha sido a través del esfuerzo que él ha venido realizando, seguramente, con esa vocación de servicio que él tiene, con esa entrega, con esa dedicación, que de alguna manera también él ha hecho la labor que le corresponde. Hace algunos días tuve la oportunidad de platicar con él y le hacía ver que es importante que cada día nosotros nos entreguemos y hagamos lo mejor, independientemente, nos lo reconozcan o no, pero queda la satisfacción algún día de poder decir di lo mejor que me corresponde como persona, como ciudadano y como servidor. Así que, felicitaciones al Cuerpo de Bomberos y continuando, no sé si ya los licenciados ya disfrutaron de su refacción, si no, lo vamos a cambiar para que después les traigan algo más calientito porque si no se va a enfrir. Gracias, licenciados, les dejamos el tiempo a los señores supervisores para que ustedes, yo no sé si a la ficha o no sé cómo le vayan a hacer o por el orden tal como está establecido. Bienvenido.